La Universidad de Miami tiene un rol muy importante en tratar y buscar las poblaciones a riesgos de VIH. Es muy importante que una persona sepa el estatus de VIH, si es positivo o es negativo. Si la persona es positiva, hay un gran esfuerzo en la Universidad de Miami. Primero, en hacer que estos pacientes vengan a la clínica por primera vez. Y segundo, en mantenerlos en el cuidado médico a largo plazo, que es muy importante para una persona que tiene la infección. Miami es el epicentro de nuevas infecciones de VIH. Uno de los factores, Miami está en la Florida. Es un estado donde existen aún barreras para el acceso al cuidado de medicina. Hay varias barreras al acceso médico en Miami. Segundo, nosotros tenemos poblaciones que vienen de diferentes países. Tenemos un largo número de inmigrantes que tal vez no conocen cómo acceder al cuidado médico o no se hacen la prueba o no conocen de cómo prevenir VIH. Tercero, hay problemas sociales que existen en Miami. Tenemos un alto uso de sustancias, de drogas, y eso hace a que las personas estén más a riesgo de VIH. Y a la misma vez tenemos un alto número de personas que son pobres. Tenemos un alto número de personas que no tienen casa. Y todos estos factores contribuyen a perder a la persona en más alto riesgo y a esos que están infectados a no venir al cuidado médico. Bueno, prácticamente cualquier persona puede estar a riesgo, pero las poblaciones que están en más riesgo son las personas que tienen sexo con diferentes parejas. Sabemos que en Estados Unidos, como nación, las personas que están siendo infectadas más frecuentemente son hombres que tienen sexo con hombres que pertenecen a minorías. La población más a riesgo en Miami son latinos que tienen sexo con hombres. Eso no quiere decir que son las únicas personas que están siendo infectadas. También tenemos otras poblaciones como mujeres, hombres heterosexuales que también pueden ser infectados con VIH. La Universidad de Miami tiene varias iniciativas para disminuir los casos de VIH en la Florida. Muchos estudios se han hecho o se están haciendo en cómo aumentar el uso de PrEP en pacientes que no están infectados. En el área de tratamiento hay varias iniciativas. Primero que nada, tenemos las respuestas rápidas con el Departamento de Salud que cuando una persona hace la prueba de VIH rápida y es positiva se trae inmediatamente a la clínica y se empieza el tratamiento o ese mismo día o al menos antes de siete días. Y también se están haciendo otras nuevas modalidades. Por ejemplo, la iniciativa del Dr. Hansel Tux de la Universidad de Miami. La legislatura de la Florida aprobó que la Universidad de Miami hiciera un programa piloto de intercambiar agujas a pacientes que están usando drogas activamente. Esto es importante porque al intercambiar agujas prevenimos nuevas infecciones de VIH en esta población y a la vez prevenimos nuevas infecciones de hepatitis C. Además, es una oportunidad para acceder a esta población y darle cuidado médico y a la vez también cuidado y tal vez sacarlo del uso de sustancias. Esta es una iniciativa única de la Universidad de Miami que tomó cinco años en poder ser aprobada por la legislatura y que estamos comenzando. En el año 2016 hay varias cosas que tenemos que saber sobre VIH y sobre lo que hemos aprendido de esta infección. Primero que nada, que es una infección tratable y es una infección prevenible. Los tratamientos de VIH hoy en día son mucho más fáciles de tomar y mucho menos tóxicos que eran en el pasado. Y una persona con VIH puede vivir una vida normal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!